¿Qué tienen en común nuestra hijita Fabiana y Pedro Suárez Bertis? Un autógrafo del cantante para nuestra engreída, siete meses antes de que ella naciera. Sucedió en octubre del 2005, pasaba por la plaza de armas y Pedro Suárez Bertis estaba ahí, terminando de grabar un comercial. Me acerqué a pedirle un autógrafo y le dije. Pedro, para mi hija, que tiene dos semanas. Me dijiste, pero recién nací, dos semanas, me está chiquita, no, te dije, no, tiene dos semanas de concebida. Y tú me dijiste, pero ¿cómo sabes que va a ser mujer? Porque no sé, lo he soñado y tú vas a hacer, por favor, que me dé el primer autógrafo para ella. Y me hiciste el autógrafo, me hiciste y te dije para Fabiana Lorena. Y entonces, ahora esta es mi hija. ¡Ah, vaya! ¡Qué linda! Y es, entonces, este, nada, y lo curioso era que, pues, ahora que vienes acá, me acordé de este episodio que hace mujer, pero tú fuiste... Hola, Fabiana Lorena, aquí estoy con tu foto, ya, tu padre aparecerá cuando tengas 15, así sucesivamente. ¡Qué linda eres! ¡A qué gusto! Y te pido, por favor, que le des el autógrafo así, pues, que es real, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo se llama, Fabiana Azucena? Fabiana Lorena. Bueno, fue gracioso, porque tú me dijiste, pero... ¿Y cómo sabes que va a ser mujer si tiene dos semanas de concebida? Y te dije que la había soñado, pues, no es justo... Tengo el autógrafo en su álbum de fotos. ¡Ay, qué lindo! Perfecto. Pedro, gracias. No, a ti, hola Fabiana Lorena, chao, tu papá es muy bueno. Obedece. Y no pensé que era amor y lo dejaba correr, iba atando mis manos, me alejó del ayer y el mal. Que antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti. Y no. Yo estaré muy bueno.